Ignacio Nacho Ambriz consideró que los Diablos deben demostrar mayor equilibrio defensivo y jugarle el 2x2 ante Colorado para lograr el pase a 16 avos de la Leagues Cup. El director técnico Ignacio Ambriz confía en que sus Diablos Rojos hayan aprendido de sus errores y puedan hacer un partido con mayor equilibrio en zona defensiva este lunes. Y es que consideró que el rival Colorado Rapids se jugaría su última carta en búsqueda de rescatar algo en su participación dentro de la Leagues Cup 2023. Espero a un Colorado buscándose su última oportunidad de poder ganar y estar en la siguiente ronda. A nosotros haber sacado un buen resultado el primer partido nos tiene con muchas expectativas de avanzar, pero los partidos no son fáciles. Necesitamos correr mucho, atacar, necesitamos jugar muy bien para sacar ese gran resultado que nos permita estar en la siguiente ronda. Comentó el estratega en conferencia de prensa previo al duelo contra el conjunto de Colorado sobre el rival y el planteamiento de los Diablos para este encuentro añadió. Colorado es un equipo que juega muy bien al fútbol, que intenta jugar desde atrás, desde William Yarbrough, que tengo la fortuna de conocerlo. Y después, si nosotros queremos estar en la siguiente fase, necesitamos salir como siempre a la cancha que vamos siempre e intentamos jugar fútbol. Nos gusta ser abiertos, es la forma, en lo personal me gusta, que cualquier cancha que pisemos siempre saldremos a jugar al tú por tú en cualquier rival. Y si realmente queremos sacar ese gran resultado, necesitamos hacer mañana un partido perfecto. Los Diablos le dan mucho peso al trabajo defensivo, pues Nacho Ambris sabe que puede ser la clave para avanzar o quedar fuera. En búsqueda de avanzar a los 16 avos de la League Cup, no hemos tenido este equilibrio defensivo que otros torneos se daba, que hasta me tachaban de muy defensivo. Creo que ahora ese equilibrio lo tenemos que encontrar. Siempre es no recibir goles, es lo importante. Te da mucha seguridad, te hace pasar muchas veces por goles a la otra ronda. Me acordé mucho de Gustavo Matosas, que siempre decía, si me meten 1, meto 2, si me meten 2, metere 3, y si me meten 3, metere 4. Y así lo hacía yo saber a ellos. Pero no, es nada grato, porque no tendríamos un equilibrio defensivo. Espero que mañana hayamos aprendido de nuestros errores, que nos vienen costando demasiados goles, y que al final, mientras sigamos haciendo uno más que el rival y ganemos, ese será también bueno para el equipo. Por otro lado, en atención a medios, Jesús Canelo Angulo consideró que después de la exhibición de los Diablos en el primer encuentro, queda claro que sean favoritos o no, pelearán por quedarse con el título. No sé si seamos favoritos, pero por lo que sí sé, es que vamos a luchar hasta el último minuto para lograr el campeonato. Sabíamos desde el principio que no queríamos venir por una semana, sino que queríamos durar el mes completo, que dura el torneo. Bueno, entonces estamos con el mismo pensamiento de ir por el campeonato, y creo que estando en esa sintonía, vamos a lograr cosas importantes. Conforme pasan los partidos, van a ser más difíciles. Entonces estamos con la mentalidad de hacer un buen papel, declaró. Respecto al juego frente al Colorado, dijo, sabemos que como lo dijo el profe, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado. Pero la realidad es que también Nashville era un equipo que proponía, un equipo complicado, y sabíamos lo que nos estábamos jugando. Entonces estamos mentalizados a hacer un buen partido. Sabemos las cosas en las que podemos mejorar, y lo hemos venido trabajando durante estos enfrentamientos. Por esa parte, el equipo está en muy buena disposición de hacer las cosas bien, de atacar estos puntos, porque nos está afectando para poder conseguir resultados importantes. Concluyó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Dale like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.